Televisa apresenta La lectura que es el vivir un día más Vida a los niños de México y de todas partes Vida a los niños y nunca se muere el amor Usar la imaginación es la solución de un mundo ideal Vida a los niños chiquitos y también los grandes Vida a los niños de México y de cualquier edad Tú siempre es niño quien guarda en el corazón una ilusión ¡Gracias! 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 ¡Adiós, señoras! ¡Adiós, señoras! ¡Adiós! ¡Adiós, señoras! ¡Adiós! Guillermo, en esta escuela, no hay lugar para desobediência ni provocação. E esta insolencia, no admito. ¡Suscríbete! ¡No me agradeço! No cuidencio. Se teutter a mixto. Oaduardo está desorientado. Pensou que em Casando, tu seria como uma segunda mãe para ele. Sabe de que esse menino tem sangue ruim? Não aguenta ele a mãe. Mas ela está morta e enterrada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!